¡Suscríbete al canal! Yo soy un ex cubano Mi familia es del chungo y yo nací en Bayamo Yo soy un ex cubano La espelda, el campo y las guardias, ¿todo eso fue en vano? Yo soy un ex cubano Le descargo a Celia, Cusco, Elichirino y los aldeanos Yo soy un ex cubano Tengo tremendo frío, extraño el calor del verano Yo soy un ex cubano Pero Cuba está en candela, mando euros pa' mi hermano Yo soy un ex cubano Yo soy un ex cubano Tengo puesto un par de adidas y un sombrero aiguano Yo soy un ex cubano Y aún actualizado mi pasaporte cubano Yo soy un ex cubano Pero eso me da igual porque tengo el germano Yo soy un ex cubano Improvisa ya en tu casa, Cere, échame una mano Yo soy un ex cubano Y el que se tiró de Cuba y de Angola es veterano Yo soy un ex cubano Y mi padrino Y el mambo Y mi hermano Tomás Cano Yo soy un ex cubano Yo soy un ex cubano Y los cubanos de todo el mundo Que es que somos como hermanos Yo soy un ex cubano Quita la mesa redonda Escuchar mierda no es sano Yo soy un ex cubano Yo te bailo un guaguanco Comiendo tacos mexicanos Yo soy un ex cubano No te equivoques colega Yo no soy un ex cubano Yo soy un ex cubano Una producción de Fresh L Mi hermano es hermano Yo soy un ex cubano No, no busques la palabrita en el diccionario Es uno fraquete ya no Yo soy un ex cubano